Gracias. Salamu Alaikum. ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 y 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 hay y y y y y y y y y Company is going with continuous success as a shareholder, we hope to continue in future. As under dynamic leadership of managing director, its performance is quite satisfactory. We would like to draw the kind attention of the company authority to give the top priority of its valuable customer. We wish every success of the company. Thanks to all. Aamadhar Paragurti Sammanitra Shareholder, Mrs. Sahana Selina Ahmed Bhuya, BYD 1201-400-2809-4838. Salaam to all. Thanks to Honorable Chairman, Managing Director to give the gold dividend each year. Hope to go, hope to get more in future. Aamadhar Paragurti Sammanitra Shareholder, Mr. M.D. Surha Bhusan, BYD 1202-8600-0640-8002. Unipolation, Bismillahirrahmanirrahim, Sammanitra Chairman, Purichaluk Bindu, Vrabastha Bonapuri, Chaluk and Shareholder. By the way of Daenerah, Asalamualaikum, Islamic Insurance Bangladesh Limited, Banshtama Virtual AGM-e, identify with the lowest levels of 100%. Lugat-900-0604. Jern, O.D. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.